La comunidad dominico haitiano, especialmente del movimiento de mujeres dominicanas dominicanas y el movimiento sociocultural de los trabajos haitianos, MOSTRA, que son parte de la red de encuentro dominico haitiano Jack View. Estamos anunciando nuestro segundo viaje de apoyo a la víctima del último terremoto que pasó en Haití en agosto pasado. Ese es un esfuerzo que tuvo, es un esfuerzo nacional, internacional, porque gracias a las organizaciones, de varias organizaciones que nos apoyan a MOSTRA, principalmente Farmamundi con la Diputación de Zaragoza, tenemos el CEMEX dominicano, tenemos Asociación Jurídico Mundial, WSM de Bélgica, Asociación Jurídico Mundial de Estados Unidos, WSM de Bélgica y la gente local dominicano, el pueblo dominicano, muchas empresas, mucha gente llana que nos apoyan, estamos realizando ese gran viaje de apoyo, de socorro a las víctimas del terremoto en Haití. En ese viaje estamos viendo más de 600 cajas que contienen alimentos, alimentos, se ve, y medicina, medicamentos y otros efectos que contienen en esa caja. Ahí va a haber un contenedor de 25 pies que se va a Haití para ser distribuido en las provincias que afectan, en los departamentos de Haití que son afectados del último terremoto, principalmente del departamento de NIP, la caja y las grandes. Nosotros queremos anunciar ese gran esfuerzo, ese gran esfuerzo que, repito, nuestro segundo gran viaje, pensamos seguir apoyando a la gente víctima del terremoto en Haití, pero ese es un esfuerzo principal desde la compañera de Munda, que ha recibido también apoyo, que estamos haciendo en conjunto ese viaje para aliviar a la gente que son víctimas. Compañera de Ciudadana. Gracias. En cuanto a Munda, Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, los cargamentos de nosotros no están aquí, van a ser cargados ahorita, pero dentro de lo que estamos enviando, estamos enviando una compra con kit de higiene. En la compra está arroz, habichuela, sardina, avena, leche, aceite y otros productos. Y en la parte de kit de higiene estamos enviando jabón, pasta de dientes, estamos enviando también mascarilla y también manita limpia para lo del higiene. Para nosotros es sumamente importante, y no solamente agradecer a todas las organizaciones, las que nos financian también, porque aquí está Inteles Red, que nos apoyó a nosotros para hacer ese pequeño esfuerzo. Realmente es lamentable lo que está pasando en Haití, pero nosotros como comunidad, como país y grupos que nos apoyan, estamos dando nuestros esfuerzos, aunque no podemos llegar físicamente, pero estamos enviando en conjunto estos alimentos, estos productos y esperamos en Dios que puedan llegar a su destino. Doctor, ¿cómo hacen ustedes el proceso de distribución allá en Haití, luego de llegar estos alimentos y ayuda humanitaria? Bueno, principalmente nosotros, tanto Munda y Mostra, nosotros tenemos nuestra organización local en Haití, Mostra, puede decir, internacional de la isla, tanto Munda y Mostra. Tenemos, principalmente lo que hacemos, tenemos centro de acopio y distribución que está en Petigua, ese al sur, ese está cerca de uno de los departamentos que son afectados. Nuestro centro de distribución está en Petigua, ahí se va a llegar a Petigua, ahí vamos a coordinar con las organizaciones comunitarias, locales y las autoridades, principalmente los de los municipios, para ser distribuidos, vamos a realizar consultas médicas con la colaboración local y la distribución sea realizada para los propios comunitarios, con aliados que tenemos en Haití. Sabemos que hay un problema de seguridad social en Haití, por eso que hemos contratado agencias que están acostumbradas a hacer viajes, que nos va a llevar directamente ese insumo, ese producto que contiene lo que dice la compañía de Munda, que tiene, no es solamente de comida, pero también tiene de primer auxilio, de kit higiénico y también material anti-Covid, porque sabemos que en Haití últimamente está subiendo el tema de Covid y con el desastre que tenemos allá social y económico se va a engrafar más, por eso dentro de eso hay material, alcohol, mascarilla que va acompañando eso. El último es gracias a todo, a nuestro patrocinador, a nuestro donante que ha hecho positivo, que ha hecho, que podría, porque si no fue, yo podría decir, el pueblo dominicano, aquí atrás no es solamente los donantes, los financiadores, hay sangre, hay apoyo del pueblo dominicano, ese es más importante para nosotros, porque hay mucha gente, que empresa, que nos ha llamado, que nos ha donado gente llana, de iglesia, etc. Gracias a todo, a la gente de Mano con Haití, que prácticamente, que ha transferido su centro de acopio, la gente de Centro Bono Mano con Haití, que ha transferido su centro de acopio aquí, y nosotros estamos dando efectos de continuación a ese gran trabajo que ha realizado.